Muy buenas tardes Como están todo mundo? Bueno, estoy aquí otra vez Como quieren ya mirarme O no sé si me quieren ya mirarme Por acá estoy Ganas Es esto? Si saben, si ustedes saben Que Yo no tengo mi otro chiquito pájaro Ya y eso fue por fin No, ya no me quiso Ya no No sé por qué estaba salvado con este pájaro No sé por qué Pero siempre me invitaba No me quería Si ustedes se dan cuenta Nosotros los videos Que puse No me quería Solo ella me metía a mi pajarito Si no me voy a ir de otra parte Si lo quieren Pues yo trate que no me quise Si no me quise Esos pájaritos Son muy especiales Son muy Salosos No sé No me quise por qué Esos tortillas Sus brockle Todos me voy a ir No me lo mejor Esos papájaro Mi tía Ay, está más feliz So ya So ya Esto ya tengo Ay, yo Mi pajarito, uy Sí sí Mi pajarito Qué contento con nosotros Sí? Sí, uy, ¿por qué sí? ¿sí? ¿sí? bueno que si dice mi memoria es más, pero no pasa nada que si ellos tienen muchos días no sube nada ay pobisito yo sé que está ya suelo, pero por su... 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 ¿cuál es ese? sí, se lo hace... el gistre solito ya mi persona que no está triste, que no está con nosotros solo eso que pasó esos días ya... ese pájaro no tiene que ir yo trate mi parte, pero ya no me... ¿sí? ¿sí? no me quiso, ¿no? ¿ya ves? ¿ya ves? todo el mundo no, ya no me quiso sin mamá mamá, ¿sí? mira ese pájaro dice, ¿quí? 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 este pájaro, no sé me gusta mucho siquiera el teléfono la cara de someone piensa que es... paren ay, ay, ay eso pasa, moody boy ¿sabes? jeje bueno, ¿quiere salir todo el mundo? ¿quiere salir todo el mundo? ¿sorten los subscribers? ¿quí la hora? ¿eh? 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 entonces, hola todo el mundo ¿eh? estamos bien nada más con eso también me ocupabas y, ah... teníamos muchas visitas en estas mesas y, ah... jeje eso, no se puede hacer nada casi, solo dispensan de nosotras que no pusimos casi nada ¿ah? 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 hay mucha gente hay mucha gente que vienen a las casas, ¿eh? ¿eh? como nunca, ¿eh? 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 ¿suscribers? por favor, denle likes denle suscribers posa la walls con nosotros en la página se llama nosotros sirvia chivis 57 suscribers van a sobrar de pajaritos y make-up maquillaje y mi mamá ya pronto se va a subir allí pronto también una sorpresa todo el mundo jeje ay mi mamá por favor ya le subo uno cuando la gente se quiera mira ya tiene el micro jeje mi mamá sí está un poquito ocupada so ya descansen todo el mundo ya estamos aquí muertas suspensos todo el mundo ya sé que todo el mundo sube una un día todo el mundo nosotras no nosotros usamos uno la semana siquiera ustedes quieren subir todos los días decen su comentario sino sino una semana ok voy a decir en inglés alright sorry sorry if I didn't put anything lately no no however si no siempre así si no 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 s pero no muhausen No me gustan mucho, no estoy muy bien. Pero, no me gustan mucho. Pero, cada vez que me gustan, me gustan de broccol, y la tortilla, no me gustan mucho. Entonces, cuando me gustan, y la verdad, no me gustan mucho. 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 ¿Van a la vuelta? Y, ¿guien? Este perro viene de la caja. Ya, ya he haido por un año. Ya, ya he knows how to come out of the cage. ¿Van a la vuelta? Es divertido. Con este perro, yo no me gustan mucho con el stick. Solo aquí. Aquí. Y, en esta encima, no me gustan mucho. No, 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 no. No, 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 no. Pero, alas dejé una vuelta. ¡Hey, Woody! No, 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 no. No, no, no me gustan mucho. Y, ¿por qué, Woody? Sí. En este edificio tiene un pequeño chip. En este video, yo tengo un papel. Mi madre me gustó y alegó. Y me gustó, que es muy bonito. ¿Puedo? Ay, no. Están muy caras como ustedes. Están 7, no, no. Así que hasta las amigas están caras en la tienda. Ay, Dios mío. Y en $12, Walmart, sweets, etc. Oh, my God. Si alguien trabaja en la pet store, déjame saber. Comenta por favor. Así que puedo conseguir un discount o algo. Entonces, los recuerdos me gustan. Claro, si. ¿Tú quieres salir? Oh, no! ¿Tú tú? ¿Tú eres todo el aire? Están 3, 2, 3, 2, 1, en día. Están 7, 2, 1, en día. Eran 4, 3, 2, 2, 2, 1. ¿Tú quieren salir? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen trabajo, Woody! ¡Gracias a ver que nos gustó el video! ¡Como, chico! ¡Como, chico! ¡Como, chico! ¡Como, chico! ¡Como, chico! ¡Estoy bien! ¡Como, chico! ¡Como, chico! ¡Como, chico! ¡Como, chico! Estaba en YouTube, así que ya saben, ya saben! ¡Lo sé, Woody Boy! ¡Suscríbete,czao! ¡Suscríbete,czao! ¡Como, chico! Sí, quería decir un saludo a todos Quiero decir hola a todos Quiero decir hola a los Vlogs y también a Chris Gracias que suscríte Gracias señora, se agradezco mucho y que más, que más Y a ese señor, oh, petunia, la petunia, esa segunda como siempre digo, son buenas segundas Y el señor vacante mexicano, si mira vamos a otra vez, siempre en tu página Y ese que te gusta comer, estoy sueno para comer toda la comida No sé, mana, pero si es cierto Ok, Parnita, Alejandra, Encho y Pichipecha, no sé cómo se dice su nombre muy bien Pero hola, Encho y Averito, y Juliana Cucina, Juliana, hola pati, hola señora Si es que se miran aquí en la página de nosotros, hola Y entonces Tony, pati, nañata, no sé cómo se dice su nombre, pero So, that's her name, trying to say everybody's subscribers And we guys know English and Spanish Right, boy, bye, heck yeah I just like chewing now, I'm like, ay, I'm scared, no tiene miedo It took time, este pájaro tenía un año, no quería sacar nada So, todo el mundo, gracias a sus subscribers que montan con nosotros, ya De corazón, por favor, pasen de voz a nosotras Dejen comentarios si quieren que hablan español o inglés Pero, por favor, bueno que sí, what do you buy? Yeah, mira, mira, voy a enseñar un truco Describers, mira Mira, mira Come on Mira si tiene miedo, ese parco tiene miedo, pero ya no tanto Come on Woody, come on Mira Yo estoy aquí tipo mi gente Ya, ya, ya se va para atrás Yo mira, yo mira, yo no tengo miedo Bueno que es el Woody Boy, gente De hoy no subscribers, Woody Boy Ay, ya se va, tengo un poquito de miedo Hola, hola Bueno que sí, Woody? Ay, yo he oído a girl No, ni manos para los pajaritos Manos para los sueños No, no es como cremas, yo no sé Bueno que sí, Woody? Ok, si quieren que hablan inglés otra vez y Me pinturas O, um De mi vida Que me pasó Si quieren hacer mis pajaros Y de mi vida o mi mamá también Vas a subir Oh, que si quieren hacer Ay, no, Woody Boy, Woody Boy Está muy noquito Este pajaro, he's crazy, you know He's not like, I want to come out Come on, people And they say hi, hi Heck yeah, yeah, huh? Mira, es el camino que se que gusto Y aquí es, es tortilla 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 So, gusta comida Una minute Su snack Su snack Y mis amigos Yo no sé que es Yo no sé que es Y yo también te quiero con esos amigas Es una este Ah No sé, ya son No lo voy a poner en la calle Pero esto está cari Todo esto Ya antes costaba una hora de dores Porque ya cuesta dos dores Ay 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 ¿Qué más quiero saber? ¿Qué más quiero saber? ¿Quieres mirar mi cuarto? ¿Y ustedes quieren ver mi room tour? Déjame saber ¿Por favor? Por favor, suscríbete a nosotros, por favor, tu corazón Y... Y... Mira, ya no quiero salir este Woody Boy No tienes miedo ¿Por qué es esto? ¿Por qué es Woody Boy? ¡Hola! Me gusta que ven con mis familias ¡Vamos! 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 Ya no tengo miedo de eso, pero nunca sabe Todavía muy temido de poquitos ¡Vamos, Woody! Ah, también su... su... Broccoli Su Broccoli ¡Nyum, nyum, nyum! Muy caroso estos animales Ay, no Tener animales Sí, es muy... Algo trabajo a veces Pero... Pero... Pero sí los quiero Eso sí me cae bien El otro chiquito que tenía No... no me quiso So... Sorry, sí, es que ya no está con nosotros So, ya... So... Mira, que sí, Woody Boy Yeah, mira, que sí No me quiso ¿sí, Woody Boy? ay, Woody Boy ¿me lo que sí? eeeh, yo soy el king en nuestra casa soy el Rey es un mi perro es un mi pájaro es un hombre, no es mujer si te da cuenta, no tiene negro en la cabeza me lo que sí, Woody eeeh, yo soy un hombre ¡oh! muy beasty ¿eh? si alguien trabaja peco, mamá por favor quiero descuento y pinturas a mi mucho, mucho pinturas también y make up y si queréis una nueva para mí si me quieren de mi vida hablar déjame saber y por favor eeeh ¿cómo se llama? Don Marcos? ¿cómo se llama? la gente sueñó Hola, Don Marcos dice que vivo aquí up north en California y yo también vivo aquí California jajaja son unos estamos lejos una gente sí y una gente no oye, hi everybody world en todo el mundo jajaja yo sé que ahorita este día ahorita ya sinto mucho calor aquí también ay no eso es frío y bueno ¿no? 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 esto es ? sí sí ah sí 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 собes sí 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 Mira, muy, muy smart, casi smart, se sospira, se sospira, ay ay ay, necesito tu acción, huh? Sorry, sorry, despenso, se miraron algo más, ay no, está, tan mirando, está el pajarito, strange, espérate, mira, cuando mi mamá llega a una parte, ya sos buena tanto, mi mamá gets home from work, Por favor, si tiene que ser, ¿y usted se sospira? No, no, que es tan raro, no, es que es tan diferente, ¿sabes? Mi gente, mi suscríbete, ¿sabes? No, 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 no. Yo pronto voy a mojarme con mi hija Ay, mira, mira, que eso Ay, 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 Woody boy ¿Qué hiciste? Tienes tu espejo, ¿eh? Mira, mira, mira Ay, eso, mira, Woody, mira, mira Muy tremendo, ¿ya vieron? Ay, no, 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 no Ay, Dios mío, santo Ay, no, 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 no Ay, no So, déjenme saber Si quieren mirar mi cuartito También puedo enseñarme curtito Ya está muy listo Para enseñar casi mi cuarto Yo también tengo un TikTok Ahí está mi lista En mi página de TikTok En Instagram Ahí está, si quieren seguirme Ahí están mis nombres Mi mamá no tiene su Instagram todo el día Pero yo creo que quieren Tienen una que sus esperan no tiene Ay, todo el mundo ya está en páginas Ay, no O sea, mi página está abajo Su página de mi mamá Y otra vez Vosotros se llaman Sibri 57 Sibri chibi Ese se llama con nosotros Su favor Te suscribícen No dejen miran Su mamá se tenía una a la semana Si no, una o dos A la semana Ah, no mejor Cada una día O una semana O una semana O Maybe Mercurless O sea, we gather mercurless So, si Si es que siento amor O Energy I would try to put my best Puan So, ok Mi gente Marcia Linda Galera Mis suscríbers Uhhh Yeah, please Watch us And suscribe The whore Ok, desu Bye Desu Bye Hacke Hi, want a kissy What a bye Bye Chao, chao Chao, chao I want a kissy I'm so muy happy Yeah, kukuriki 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 Say bye 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 Kukuriki 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 Non, an śni kukuriki Kukuriki ..... Kukuriki 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 ¡Suscríbete al canal!